¡Hey! ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? Soy yo, Luis Flame, de nuevo, en... ¡Wow! ¡Wow! Estoy súper, súper feliz, realmente súper, 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 súper emocionado, porque por fin me llegó esa mística y súper genial figura que Hasbro me mandó a hacer solamente para mí, solamente por hacer videos sobre Star Wars. ¡Wow! ¡Miren esto! Me llegó por correo hoy en la mañana. Es fabulosa. Se ve realmente muy, muy detallada. Está increíble la figura de Luis Flame. ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Claro que no, amigos! ¡Ey! ¡Claro que no! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Ustedes creen que realmente Hasbro se va a tomar el tiempo de ver videos, reviews sobre sus productos? ¡Claro que no! Si de por sí, a duras penas aquí en la ciudad hay una escasa, un escaso surtido de figuras, ¿ustedes creen que me van a mandar una figura exclusiva? ¡Claro que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero, eso sí, esta es mi más reciente costume sobre una figura de Star Wars y es la figura de su servidor Luis Flame. Bastante detallada, eh. Creo que sí le puse bastante empeño y amor a esto. Y sí, sacrifiqué dos figuras geniales para hacer esto. Y bueno, como es una costumbre en estos videos, aquí viene el intro. ¡Luis Flame la figura, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasamos! Como les digo, amigos, he aquí la figura de Luis Flame. ¡Castum! ¡Wow! Miren esa posición, eh. Listo para matar. y en que consiste esta figura bueno, la figura que puedo hacer pero no esta sino la de Evolutions que de hecho es la misma figura pero con diferente pintura y el Rebel Comando si señor ok, que tiene de el Rebel Comando el Rebel Comando lo que tiene es la cabeza esta parte de aquí abajo la cintura esto de aquí, esto y esto miren esto realmente si se ve bastante amenazante me encanta wow pero claro no solamente tiene cosas del Rebel Comando no, 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 no esperen ok, es muy genial pero no se quiere ahí está no tiene otras partes de otras figuras como por ejemplo esos cablecitos esos pequeños cables que emergen del jetpack y se ponen están en el hombro de la armadura Mandalorian de hecho son estos que vienen en las patitas de los R2 que venían en la colección de Legacy Collection y como tengo varios de estos pues aproveché y por suerte tenía uno que coincidía con los colores de esta figura que más tiene ah esta cajita de aquí esta cajita ay no se ve bueno esa cajita de hecho surgió la idea desde que vi el episodio 2 el ataque de los clones ustedes que vieron el episodio 2 recordarán cuando Obi-Wan está peleando con Yungo Fett y cuando Yungo Fett sube a Slave 1 y escapa Obi-Wan gracias a su buen tino y este y el poder de la fuerza pega un rastreador ok dije oigan si Luis Flame que es un cazarecompensas Mandalorian tiene que usar rastreadores porque no ponerle un disparador de rastreadores oh si y ahí está de hecho ese disparador de rastreadores es parte de esa como pistolita que trae una figura de Star Wars también pero no es como es como un escáner pero funcionó bastante bien oh si de hecho el blaster ah esperen les estaba contando que más tiene diferente el sable de luz el sable de luz de Luis Flame que está ahí bueno originalmente es porque había customizado un sable de luz mío y dije oigan si Luis Flame o sea bueno si yo hice un un lightsaber porque esta figura no puede tener un lightsaber que es por ejemplo el que está allá este de aquí ese es mi lightsaber y bueno coincidía bastante con un lightsaber de la figura de Dark Revan que trae dos dos figuras no dos ajá bueno si dos lightsabers uno encendido y este apagado y ese fue el que puse así que que más tiene que más tiene ah esto de aquí esto de hecho es lo que traen los Sand Troopers en el pecho esas figuras como del 2006 si no mal recuerdo y bueno también el blaster está customizado como pueden ver es el mismo blaster de Jango Fett digo de Boba Fett pero con sus grandes mejoras como por ejemplo otra cacha el cargador que es muy inspirado en las blasters del Rebel Comando tiene dos modalidades de disparo bastante eficaz para no cazar recompensas por ejemplo este de aquí abajo es para repeticiones de disparo múltiples como los blasters del Rebel el Comando y ya el posterior bueno el superior es para disparos con más calibre que por cierto bueno no más calibre pero si más densos y dañinos ¿no? y aparte pequeños detalles por ejemplo en el poncho con un encendedor solamente quemo un poco de las puntas y he ahí ¡ah! y esta parte de aquí abajo en el muslo que está pegado al hoster del blaster que está aquí atrás como pueden ver esto si está un poco más apegado a la realidad ok chequen esto Luis Flame está en una situación de acción se acabaron todas sus balas su sable de luz se perdió el único que tiene es el blaster que está detrás de su muslo ¿qué hacer? sacarle el blaster de una forma rápida y matar a los enemigos pero ¿qué pasa si no tiene esas agarraderas en el muslo? como por ejemplo esta otra figura de Boba Fett solamente tiene está sostenida del cinturón de la parte de arriba ¿qué pasa si el blaster se atora? tiene que usar las dos manos eso hace que se tarde y lo matan ¡pum! ¡adiós! oh sí entonces dije oigan pues sí estaría bien ponerle mejor una agarradera en el muslo para más eficacia y por último esto esta cosa que originalmente viene la figura con su cable de hule o plástico suave bueno fue reemplazado por esto una cuerda de bajo eléctrico que yo rompí y que no sé por qué la estaba conservando por cierto ahí se ve que está rota y ahora descubrí por qué la estaba conservando para ponerle un cachito bueno de hecho la punta la cuerda a esto aparte de que también le quité las trencitas Wookiees que trae la figura original para que no estuviera tan 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 igual a la figura de Boba Fett así que como ven amigos esta es la figura de Luis Flame el costume de Luis Flame ahora quitemos a sus papás hay algo planeado hacerla en cartón vintage como colección vintage y aquí está la burbuja de hecho de Luis Flame como pueden ver aquí está el casco Mandalorian la base de la figura de Luis Flame solamente falta el cartón que más o menos será algo así eso son las imágenes del cartón de esta figura y wow la verdad creo que también se veían bastante bien ahora que más está customizado esto la nave de Luis Flame si si dije bueno si ya salió una figura de Luis Flame porque no customizarle una nave de batalla a Luis Flame y aquí está les presento a el Minoc FD800 la nave de batalla de Luis Flame que no es más que la B-Wing de Micro Machines con las alas diferente posición y eso hace una nave diferente es todo pero wow 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 amigos esto fue todo sobre el costume de la infame figura de Luis Flame pero wow por favor pongan sus comentarios pongan sus correcciones ustedes también han hecho costumes han tenido esa ilusión de ser parte de una colección y tener su propia figura de acción eso sería fabuloso por favor compártanlo en la parte de abajo sería genial wow les digo amigos esto no es nada egocéntrico la verdad es que era algo como desde la niñez pero no había algo como que lo impulsara hasta que por ejemplo vi el video del buen y muy respetable Adolfo Díaz Digital que hizo unas figuras bueno unos cartones costume a un par de amigos de él y dije wow esto es lo que me inspiró y si a alguien no le gustó esto echenle la culpa Adolfo Díaz no es cierto le mando un gran saludo y si no han visto ese video chequenlo porque está super genial la verdad es que fue mi inspiración y en fin esto es todo de este review por favor amigos pongan sus comentarios pongan sus correcciones les gustan los costumes les gustó este costume que piensan de los costumes por favor compartanlo en fin muchas gracias por mirar y sigan coleccionando y que vuele la imaginación oh si nos vemos chau 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 chau